Amantos, los muros, iluminan nitiría, las encenas de sufrirás, van a estar tu amantos. Ven y daré, malaló y la amara, ven y daré, tal y sabía vos. Casas y figas y noms y olivas, casas y figas y mel y marcos, está todo el teu cor. Cuando sonríe contenta, veu-la, cuando la niña se va a mes negras, cuando abrazo a tu cor y las lluvias de culos, iluminan nitiría, las encenas de sufrirás, van a estar tu amantos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!